Hola, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar de la artrosis, una enfermedad incapacitante y muy difícil de llevar, pero vamos a primero aclarar algo. Este video tiene objetivo educativo, no pretendemos sustituir la visita a su médico de confianza. Bien, aclarado eso, estimados amigos y amigas, la artrosis no es más que el desgaste del cartílago que se encuentra en los huesos de cada articulación. Siempre que nosotros tenemos la unión de dos o más huesos, va a haber en esta unión un recubrimiento de cartílago y con el tiempo, por varias razones, este cartílago se puede desgastar y eso va a dar origen a esta enfermedad conocida como artrosis. Las causas, pues son variadas. La principal puede ser la obesidad, el envejecimiento y deportes extremos. Pero, ¿cómo reconocemos nosotros si padecemos esta enfermedad? Principalmente se reconoce por el dolor, fiebre y un sonido chirriante cada vez que nosotros movemos la articulación afectada. Pero además pueden aparecer protuberancias dolorosas en el extremo de los huesos de estas articulaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para solventar este problema, para ayudarnos, para disminuir los dolores, la inflamación, etcétera? Principalmente, estimados amigos y amigas, recomendamos siempre una alimentación saludable en la que nosotros agreguemos a esto frutas, verduras, proteínas, vitaminas, porque eso nos va a ayudar a reforzar el cartílago desgastado. Pero también podemos hacer algunas recomendaciones en cuanto a parte de la alimentación saludable, ejercicios supervisado, obviamente, y también podemos agregar algunas plantas o derivados animales. Por ejemplo, podemos hacer uso del jengibre con muy buenos resultados. El arpagofito, que tiene un efecto desinflamante también y contra el dolor, va a dar muy buenos resultados. El noni, que es otra fruta extraordinaria para ese tipo de problemas. Y algo importantísimo es la acupuntura. El uso de la acupuntura nos puede ayudar enormemente para tratar este tipo de enfermedad. Ahora, aparte de eso, nosotros podemos recomendar el famoso cartílago de tiburón con excelentes resultados. Recuerden que los medicamentos naturales tienen que estarse tomando por un tiempo prolongado. ¿Qué significa eso? No menos de seis meses para que nosotros tengamos muy buenos resultados. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido un placer. Les saluda el doctor Galvez.